Doctor Arce, en Puerto Iguazú, reunión de COFEPRES. ¿En qué consiste esta reunión? ¿Qué temas están tratando? Bueno, mirá, COFEPRES es la Confederación de Cajas Provisionales. Son las 13 cajas provisionales que conservan su autonomía provincial. Es una jornada plenaria, es la primera jornada plenaria que se hacen 3 en el año. Y bueno, Misiones fue elegida como primer sede, empezó hoy a la mañana. Pero junto con eso también estuvimos acompañando la gestión del gobernador y el Intendente Claudio Filippa de la mañana con el asfaltado, con la puesta en marcha de un grupo importante que amplía la capacidad eléctrica de Puerto Iguazú de 2,5 a 6,5, realmente muy importante. Bueno, ahora estuvimos en el turismo social comunitario de las comunidades de aborígenes, muy bueno, estamos con plena actividad de gestión acompañando al gobernador. Y en este caso con un tema casi inédito en este momento en la Argentina, era la inauguración de un hotel, una inversión que llega a Puerto Iguazú. Sí, mirá Marcelo, nosotros apoyamos siempre, estuve hablando con la Cámara de Comercio acá también, estuve en una reunión y apoyamos este tipo de emprendimiento porque tienen dos características, son fundamentales. Primero son nacionales, es capital nacional, y segundo, genera trabajo al misionero. Y acá genera una gran cantidad de empleados que son nuestros, son misioneros, entonces apoyamos totalmente. Y lo que demuestra el atractivo y el potencial del turismo en la provincia de Misiones, que pese a la crisis, sigue creciendo y con inversiones. Seguro, seguro. Cuando vos tenés nuevos emprendimientos y tenés que sea declarada una de las siete maravillas argentinas en la selva millonera, y tenemos Iguazú, el polo turístico más visitado por todos nuestros, digamos, por los argentinos, así que, y esto que facilita la ampliación de camas que tenemos disponibles para habitaciones para nuestros misioneros, está totalmente el apoyo. Bueno, y esperando al gobernador que también apoya esta gestión. Sí, sí, sí. Bueno, finalmente, cómo está, un recorrido increíble en la campaña de estas tres últimas semanas, cómo está viendo la campaña, el clima electoral en la provincia, el acompañamiento de la gente. No, muy bien, la gente nos demuestra mucho afecto en nuestra recorrida, estamos recorriendo casi toda la provincia, nos vamos turnando con Oscar, yo tengo licencia sin goce de haber en el IPS como corresponde, como para tener la libertad de recorrer muy bien, y nos demuestra afecto, nos plantea nuestras necesidades, y yo digo que lo que está haciendo Hugo y lo que está haciendo Oscar como gobernador y vicegobernador es simplemente una pronunciación de la gestión, no están haciendo ninguna, digamos, ninguna gestión diferente a lo que vinieron haciendo en estos tres años y medio, así que para mí acompañaron su prolongación de gestión y bueno, con reuniones políticas que tuvimos con los candidatos intendentes en estos dos últimos días que fueron muy buenas. Estamos hablando siempre de la construcción, en la construcción en la política. Una última brevemente, reciben las cajas previsionales de todo el país, cuál es el clima con el que viene en materia de economía. Y es un tema difícil porque la autonomía provincial sigue siendo algo que tratamos de mantener en COFEPES porque hay cajas con déficit y hay cajas que no tienen tanto, entonces estamos esperando todavía la transferencia completa de los capitales que vienen por el déficit de las cajas provisionales.